Seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Vamos a saludar ahora a Liliana Villegas porque vamos a hablar de la Mutual en el servicio de taxis y también sabemos que esta Mutual es abarcativa de más rubros que tienen que ver con eso, pero que en principio es uno de los temas con los cuales vamos a conversar de lugar con Liliana. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Raúl. Buen día a toda la audiencia. Gracias a usted. Bueno, cuéntenos un poco acerca de esta actividad. ¿Cómo surgió? ¿Cómo comenzó con esto? Bueno, esto surge hace muchísimos años. Este trabajo que llevamos adelante ya lleva 11 años. Surge a través de conocer el sector de los taxis que, por supuesto, siempre era muy marginado, con una falta y una carencia de servicios y beneficios que nunca han tenido. Bueno, empezamos trabajando con la organización de las ordenanzas en el sector del transporte de taxi en distintas localidades, las necesidades que tenían los compañeros taxistas, tanto titulares como choferes. Obviamente sabemos que existen las asociaciones civiles que contienen a los titulares y los sindicatos de peones de taxi que contienen justamente a los choferes. Pero en esta suerte de encuentro nos dimos cuenta que ni los titulares tenían derechos ni organización legalmente, digamos, contenida, ni los choferes, también que tienen un gremio, tenían el beneficio básico que tiene que ver con esto de la necesidad de poder cubrir su trabajo en distintas maneras. Entonces arrancamos con esta parte en la cual se fueron conformando distintos sectores hasta que llegamos a un momento en que se entendió la necesidad y el respeto del trabajador del transporte de taxi. Eso nos lleva después, entre estas luchas que siguen estando, ver que el taxista en general no tiene una obra social, no tiene una financiación para conseguir sus autos, una proveeduría, no tiene farmacia, no tiene el derecho de tener las vacaciones y poder disfrutarlas en un lugar donde lo puedan contener. Bueno, todo esto se fue dando en una suerte de camino durante todos estos años y fuimos tratando este tema hasta llegar a Nación y entender que el taxista podía tener una obra social más allá de que sea titular, que sea chofer, que esté registrado, que sea monotributista, e incluso todo esto nos lleva, porque el taxista también entra dentro de la economía popular, con aquellas personas que no tuvieran ni registración, ni monotributo común o un autónomo. Entonces nace también el acompañamiento hacia aquellas personas que tienen un monotributo social, como puede pasar con las ferias, con las personas de asentamientos, con los albañiles, con las empleadas domésticas, todas esas personas que no tienen un lugar en donde poder decir o por lo menos identificarse con la necesidad tan imperiosa como es la atención de la salud del río Negrino. Tengamos en cuenta que, por ahí todos nos sabemos, pero el último censo nos arrojó una cantidad poblacional de 762.067 habitantes. De esos están repartidos en 295.502 viviendas particulares y 910 colectivas, que se entiende por departamentos, edificios. Pero eso sin contar la cantidad de habitantes que están en la calle, habitantes que están en asentamientos, y toda esa gente que no está contenida, digamos, en cuanto a lo gubernamental o a nuestros derechos constitucionales. Entonces ahí nace y surge esta situación por la cual entendíamos que toda persona, todo ciudadano debe ser atendido, respetado, y si no hay salud no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede educar. Entonces apuntamos primeramente a eso. ¿Por qué? Porque el taxista de por sí es, como nosotros siempre decimos, un psicólogo popular, donde sabe la realidad y la necesidad de toda la gente, sobre todo del trabajador. Entonces ahí es donde nace esto que es AMTA, que es la Asociación Mutual de Taxistas Argentinos, donde pudimos reflejar la necesidad, no solamente de Río Negro, sino de toda la Argentina, pero con el orgullo de saber que esta mutual nace y surge en la sede central de la provincia de Río Negro, que eso es para nosotros un orgullo y un trabajo que hemos hecho, que pudimos lograr y llegar a la Superintendencia de Salud de la Nación, explicar el porqué de la situación y apuntar a lo que tal vez, lo decimos con todo respeto, pero políticamente no se está teniendo en cuenta, porque es promesas de campaña en general, digo, y seguimos teniendo una falta de contención en muchos aspectos, pero convengamos que si no hay salud, no hay vida, no hay trabajo, no hay proyección, no hay educación y no hay seguridad, porque no hay forma de salir adelante. Entonces, apuntamos como primera instancia a la obra social para que pueda contener no solamente al taxista, sabiendo todas las carencias que ha tenido, sino que a través del taxi, como sabemos tantas cosas, llegar a todas las personas que tengan esa necesidad y que por no contar con una registración laboral o con un determinado ingreso para poder pagar una obra social, puedan acceder a todo el beneficio, como lo tiene AMTA, que en este caso nosotros, con nuestra obra social, que es OSPATRONE, podemos brindarle un servicio en todo el país, sin importar en el lugar que se encuentren, en todas las, digamos, asistencias médicas privadas y públicas, donde pueden acceder todas las personas, que además cuenta con un seguro de salud, que le permite, de forma conjunta, digamos, con la obra social, poder cubrir el 100% de la atención médica, sin importar a dónde vaya a atenderse, a una clínica, a un hospital, a un centro médico, y logramos que todo esto se haga sin coseguro. O sea que la persona, simplemente por llevar la tarjeta de AMTA, puede ser atendida en un consultorio, en una clínica o en el hospital, y no pagan un coseguro, que es esto, el eterno problema que además de pagar una obra social costosa, deben también afrontar el coseguro, dependiendo, digamos, la especialidad de, digamos, a lo que uno deba requerir, o bien, dependiendo el lugar a donde uno se vaya a atender. Pero esto es... Sí, decía, esto en principio no hace como beneficio para los titulares de taxi, además de los peones de taxi. Exacto, y al hablar de los peones de taxi, que sabemos que en su gran mayoría no están registrados, por distintas circunstancias, porque hay que aclararlo, el registrar a los peones de taxi, yo siempre lo he dicho y lo he evaluado económicamente, si bien está, digamos, bien encuadrarlos en lo que significa el trabajo, ¿sí?, como empleado, como obrero, también sabemos que es muy fluctuante en cuanto al ingreso en sí, porque si un auto se rompe o lo chocan, o cualquier situación fortita que pueda pasar, el titular no tiene la capacidad financiera para seguir aportando al chofer. Entonces, en muchas ocasiones tienen una, que aún en eso estamos trabajando, por eso esto de la obra social, tienen un vacío, ¿sí?, de contención del Estado, por ejemplo, que no pasa así con los colectivos, con el transporte de camiones, etcétera, etcétera. El taxi se nutre de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? No tienen los empleados con registración laboral, porque la cuestión financiera, la ecuación económica, no nos permite poder hacerlo de forma permanente. Entonces, como toda una situación todavía muy vidriosa, donde no se puede especificar la cuestión, digamos, de aportes, donde los impuestos son importantísimos, generan mucha demanda económica, no solamente el pagarlo, sino el organizarlo, el contador, etcétera, etcétera, y la falta de, digamos, seguridad laboral que tiene el conjunto del sector y el no acompañamiento del Estado, porque no recibimos absolutamente ningún subsidio, hace que estas cosas pasen. Entonces, por eso es que planteamos esto de poder entregar una obra social más allá de que si está registrado o no lo está, y poder hacerlo si tienen un monotributo común o un monotributo social. La idea es, sabiendo cómo es la economía popular, poder acceder a los choferes, en el caso de todos ellos que no están registrados, y eso nos permite acceder a toda la población, llámese albañil, llámese plomero, llámese empleada doméstica, como también puede ser un abogado o un juez federal, porque accedemos no solamente a una, digamos, atención de salud, un PMO, una prestación básica, digamos, sino que también tenemos la prestación que da una calidad superior en función del costo que tiene la obra social. Pero siempre pensando en una economía popular, el acceso que sea tanto para un chofer de taxi, como lo puede ser también como para un abogado, sin distinción, porque podemos decir que se pueden atender en situaciones extremas o necesarias con un traslado pagado y todo al hospital militar, al italiano, a las clínicas. La Mutual cuenta con un hotel en Buenos Aires para aquellas personas que tengan que trasladarse y puedan estar en ese lugar el tiempo que sea necesario cuando son trasladados, digamos, como suele pasar por cuestiones específicas en cuanto a su salud, al paciente que le corresponda, ¿sí? Esa es la idea del por qué la Mutual tardó tantos años en poder salir a la calle que hoy ya está, ¿sí? Esa es la idea, ir contando toda esta historia, más que nada tiene que ver con que uno puede decir que después de 11 años de trabajo, que no fue un día ni dos, que fueron muchos escollos que sortear y explicar y plantear y poder lograr que el Estado entienda que es un sector muy vasto y que necesitaba de alguna manera sin que se le regale poder tener este servicio de salud que hoy pueden contar todos los taxistas del país, que es la obra social de los patrones de AMTA, que es la Asociación Mutual de Taxistas Argentinos, ¿sí? Y le pregunto puntualmente, usted me habló de los peones de taxi, pero también del obrero de la construcción y de otras actividades. Le pregunto con respecto al tema del vínculo con los gremios, por caso del sindicato de taxistas, ¿hay algún diálogo con ellos, la posibilidad de hacerlo en conjunto, o es de los taxistas de manera individual? No, no, es de los taxistas de manera individual. ¿Por qué? Porque obviamente no hay muchas asociaciones, no hay muchos gremios en todas las localidades, y esto generaría un, digamos, una obligación de encuentros que tal vez, conociendo el sector, puede no darse. Y como a nosotros lo que nos interesa es que todo el sector del taxi tenga la posibilidad de brindarle a sus familiares esto que es tan importante como es la salud y que desde nuestro propio sector se le pueda dar a ellos como a todo el mundo, es maravilloso. Entonces, si bien hay gremios, hay 24 gremios que a nivel nacional se están uniendo a la mutual, por esto que es importante, como decimos, nosotros tenemos una cobertura del 90% de lo que significa farmacia, con una, digamos, prohibición propia con respecto a las droguerías y demás. Hemos hecho un trabajo, como les decía, de muchos años para poder llevar adelante todo esto y que pueda funcionar y que pueda llegar como uno dice siempre con justicia social sin importar quién pero que cada uno en su lugar pueda aportar. Tal vez aquel, como yo digo, aquella persona que por tener un buen pasar no necesita tanto la obra social pero igual requiere la obligación de pagarla, puede tener una obra social con el mismo prestigio que cualquier otra obra social pero con un costo inferior a lo que hoy cualquier obra social privada puede tener o incluso las prepagas. Nosotros no hablamos de prepaga, hablamos de obra social para la población, que eso es lo importante y que la gente tiene que entender que se pueden dar los servicios en función de la calidad con la que se lleven adelante y de la cantidad de personas que lo soliciten, que no todas como yo siempre digo, son las que lo requieren como una necesidad pero que sí sabemos que cuando van a distintos hospitales por el exceso de demanda, por la falta de organización, por lo que fuere de donde yo no quiero digamos ingresar, yo quiero hablar desde nuestro lugar, esa gente cuando va a pedir un servicio de salud no lo tiene por las distintas causas que puedan suceder. Entonces hoy lo que AMTA os patrones está ofreciendo no solamente al sector de los taxistas en general y de forma individual sino a los empleados de comercio, a los autónomos o aquellas personas de la economía popular simplemente que puedan acceder a una obra social como es la nuestra y que les pueda y les permita si me lo permite les voy a dar los valores que con un ingreso con un pago a la obra social de 10.000 pesos cuando es digamos una persona soltera o de 18.000 pesos cuando es una familia pueda acceder al 100% del beneficio de salud a todas las intervenciones quirúrgicas que necesite incluyendo las ablaciones sin costo esto sumado al 90% de descuento en lo que es farmacia para la gente en general creo que este trabajo que uno hace desde los civiles de los ciudadanos como nosotros decimos es el despertar del ciudadano el empezar a saber que nosotros como ciudadanos podemos obtener nuestros propios beneficios sin tener que caraturarnos en alguna situación política para poder darle al pueblo lo que necesita y que haciendo un trabajo serio y civil ciudadano podemos brindarle lo que necesita la gente porque nosotros entendemos que falta un poco del conocimiento de lo que es el derecho civil o el derecho del ciudadano y lo hemos logrado Recién la posibilidad para los empleados de comercio está habido que los empleados de comercio tienen como obra social OSECAC no colisionan los intereses tienen que tener las dos mutuales ¿cómo sería en este caso? No la ley digamos de obras sociales dice que uno puede elegir la obra social que uno quiera eso es así pero obviamente cuando él elige sabe que también tiene que avisar cuando va a hacer el cambio y siempre quedan tres meses ahí pendientes que son los mismos tres meses que va a pagar la nuestra en paralelo hasta que se da la baja la anterior pero ya tiene la antigüedad para pasar de una obra social a la otra sin ningún tipo de inconvenientes y pudiendo automáticamente comenzar a tener el derecho de la obra social sin ningún problema tendrá digamos ese periodo que obviamente lo plantea la ley y demás porque la obra social tiene que saber cuando se da una baja y demás cómo organizar ese tema nosotros no pretendemos por supuesto ir en contra de ninguna obra social ni jugar ningún papel de digamos de cuestiones ni políticas ni económicas entendimos como gente del taxi como yo le decía al principio como psicólogos populares que la gente en general y perdón la redundancia necesita ser contenida de manera seria y transparente y creemos nosotros que conociendo el pensamiento de la gente de alguna manera de las necesidades y a veces hasta de las impotencias de tener que pagar una obra social no sé no mínimo de 30 mil y hasta un máximo de 120 mil pesos para ser atendido que lo respetamos por supuesto pero hemos logrado a través de los años demostrarle al Estado Nacional que podemos llevar adelante una obra social con el mismo aglutinamiento de la cantidad de personas que pueda contener el servicio sin la necesidad de que los valores sean tan excesivos y de esta manera ¿qué pasa con los trabajadores de libros por ejemplo? por supuesto todo el mundo la obra social la gente que tiene IPRO que trabaja en el Estado de Río Negrino no puede dejar de tener libros no, no las obras sociales de los empleados públicos obviamente son inamovibles eso lo sabemos ¿qué pasa? la gente si quiere tener nuestra obra social la puede tener no le va a afectar en lo absoluto entendemos nosotros esa es una elección que cada uno podrá hacer o disponer lo que nosotros apuntamos es a toda esa gente que no puede acceder a la obra social por una cuestión económica o porque en realidad no le alcanza o los beneficios por ejemplo me ha pasado y me han planteado ¿qué pasa si yo tengo un hijo con síndrome de Down o un hijo con una discapacidad física? ¿tienen algún inconveniente en que puedan ser ingresados a la obra social que ustedes hoy están planteando? y lo que les digo es que justamente nosotros tenemos una obra social con un seguro de salud y con una farmacia el 90% pensando en la gente que de verdad lo necesita no estamos haciendo un negocio estamos haciendo un servicio un servicio de salud un servicio poblacional como le dije al principio con justicia social ¿a dónde vamos a ir a apuntar con la obra social? a la gente que de verdad lo necesita sea por un control sea por el acompañamiento o sea por la necesidad de una hableación digamos un trasplante o sea por el hecho de llevar a las criaturas que es lo que más necesitamos en contención con tantos chicos con tantas necesidades que tiene que ver también con la alimentación la desnutrición que existe o sea Liliana le pregunto puntualmente ¿y dónde los ubican ustedes alguien que quiere interiorizarse pormenorizadamente y o adherir a la mutual? en principio pueden llamar por teléfono para poder digamos tener el contacto para para ir armando porque nosotros nuestra sede se va a inaugurar justamente por hacer la charla en el mes de marzo ¿sí? estamos terminando los detalles en la ciudad de Chipoleti pero puede tener el el correo de la mutual que si quiere se lo paso si no hay ningún problema el correo de la mutual es asociacionmutual de taxistas argentinos todo junto arroba gmail punto com bueno ahí se pueden comunicar entonces sí y si quieren saber también en el programa por youtube que obviamente la mutual va a tener que va a salir todos los viernes AMTA justamente el programa se llama AMTA asociación mutual de taxistas argentinos donde se van a tratar todo tipo de temas sociales que tienen que ver justamente con la necesidad que tiene la gente y poder nosotros acceder a ese beneficio y reclamar al estado nacional en forma directa lo que la gente realmente está necesitando y no irnos por ninguna digamos vertiente para sumarle gente a nadie sino que nosotros entendemos como le dije que el pueblo es el único soberano que tiene el derecho para poder hacerse cumplir la constitución entonces hablamos siempre desde ese lugar y así hemos conseguido esto y hemos demostrado que se puede llevar adelante con menor costo y con mayor beneficio a toda la población lo más importante que es sostener la salud de los argentinos y en este caso en Río Negro que es donde nosotros tenemos nuestra sede digamos nacional Liliana le agradezco que me haya atendido no por favor gracias a usted y bueno esperamos poder aportar un granito más de harina para la gente que tengan buen día gracias igualmente hasta pronto hasta pronto muy bien así hablábamos con la señora Liliana un granito y un granito